Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insoño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la caída No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo irrespetar No, tanto temor, tus palabras, tus promes Un día se volverán Si con el tiempo, nuestro camino se separa Y me prendra ma place Y tú olvidarás nuestra historia Bien vestida y en mis besos, pasé por tu colega Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal Te busqué, no te encontraba Y eso me preocupaba Y no hay nada más, no hay nada más, tú debes tomar la page Pero no tenía tu número Y tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho, me ayudó Y eso me trago la solución Yo sé que él le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabras, tu número medio No, tanto temor, forming Des palabras, tus promes Un día se volverá Si con el tiempo Nos chemins se separan Un autre prendra ma place Tu oublieras notre histoire Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que de una obsesión Uno pueda morir Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Que des mots, que des mots C'est une illusion Que des mots, que des mots C'est une obsesion Que des mots, que des mots Ce n'est qu'illusion Que des mots, que des mots Que des mots C'est une obsession Traigo la contra, la contra Pura contra Para la amada mía Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande Que mande En el mundo siempre habrá Buena gente Mala gente El que niega El creyente Sabio, nezo Indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco Pero tabaco Tabaco y ron 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 Quita esa mala gana Compadre Que te va a matar Esa amargura Esa amargura Esa amargura Lleva compadre Tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande Quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente Mala gente El que niega El que miente Sabio, necio Indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco 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 y ron Tabaco, tabaco Pero tabaco Tabaco y ron 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 Quita esa mala gana Compadre Que te va a matar Esa amargura Esa amargura Esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente, tabacurrón Tabacum, 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 tanfacurrón Tabacum, tabacum, pero tabacum, tanfacurrón Tabacum, 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 tanfacurrón Tabacum, tabacum, pero tabacum Where do you go, my lovely? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! 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 ¡Woo! 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 Gracias por ver el video. 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 no 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 City ah la pose de vent ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.